¡Bien! Hace un poco el aire nos está estrellando y a fin deliré Y en un hueco de sueño, cerca de esperanza, que a todo el ser ¡Esta vez habrá! Imágenes ni párrafos que no traemos, no se puede llorar ¡Esta vez habrá! Eso que nos contiene, nos por las pantallas de la oscuridad Y así ves, cómo pasa el tiempo mientras la vida sube, sube y otra vez no hay plata a fin de mes Y así ves, algo mucho y poco niegan, lo que te toco no hay más que entender Y así ves, cómo pasa el tiempo mientras la vida sube, sube y otra vez no hay más que entender ¡Esta vez habrá! Eso que nos contiene, nos por las pantallas de la oscuridad Y así ves, cómo pasa el tiempo, por las pantallas de la oscuridad ¡Bumga! ¡Bumga! En la parte de él nos trae ilusión, nos trae ilusión ¡Bumga! En la parte de él nos trae a la oscuridad ¡Pumga! En la parte de él nos trae el país ¡Bumga! En la parte de él nos trae ilusión En la parte de él nos trae al revés En la parte de él nos trae ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!